Ya, ahora sí están ingresando ya. Hola, chicos, hola, ya, ya. Cuando hagamos siempre una segunda vez, por si acaso, siempre tienen que esperar unos cinco minutos, porque si no, no se graba la anterior, ¿ya? Miss, voy pegando el algodón. A ver, voy a ponerle, no, falta la, escuchen, voy a ponerle acá, un ratito, un ratito, acá. Miss, voy pegando el algodón. No, 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 todavía no, Juan Diego, escúcheme. Ok. Ya le pegaron la boquita, ya le pegaron la boquita. Les debe sobrar un círculo anaranjado. Les debe sobrar un círculo anaranjado a todos. A ver, fíjense. Ya, ese círculo que les está sobrando, deben cortarlo a la mitad y darle la forma de una orejita, ¿ya? A ver. Ese círculo que les sobra. Miss, yo tengo dos círculos naranjas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te sobra uno? ¿Por qué? ¿Por qué te sobra uno, Juan Diego? ¿Le pegaste la nariz al del papá? Aún no lo hago. Ah, ve, por eso te sobra dos círculos. Por eso es que te sobra dos círculos. ¿Cómo hago el bigote del abuelo? Miss, yo le he pegado sus bigotes. ¿Cómo hago el bigote del abuelo? Ya, escúchame. El otro círculo... A ver, los que no han hecho el bigote, hay un círculo más grande que los ojos. Que es blanco. ¿Ven? Miss, este. A ver, es que no los veo yo porque como estoy acá... Un ratito, a ver. Ya, ese, ese, ese. Ese círculo lo cortan a la mitad. Dóblenlo a la mitad y corten. Y ese lo pegas como la foto acá, mira, Darlene, su bigote. ¿Ya? Lo cortan a la mitad y le pegan de bigote. Ah, ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Ahora para los demás... Los demás, chicos, escúchenme. A ver, voy a... Miss, la bolita roja la doblamos a la mitad y la cortamos. Y la bolita roja la doblan a la mitad y le cortan, miren, para la boquita de los abuelitos. Miss, la boca es con el círculo rojo, ¿verdad? Con el círculo rojo. Cortan el círculo a la mitad. Vamos a la mitad también. Sí, y un círculo, medio círculo es para el abuelito, miren acá, y medio círculo para la abuelita, ¿ya? Y la abuelita. Ya. Después que hayan pegado todo eso, debe sobrarle un círculo anaranjado que es para la oreja de la abuelita. Miren acá las orejas de la abuelita. Cuando ese círculo ya lo tengan, lo cortan a la mitad, el anaranjado que les sobra. Y no lo van a pegar así, pues, con la mitad, sino que le van a dar forma de una orejita. Le cortan un poquito, le cortan un poquito y le dan una forma de orejita, ¿ya? Una forma de orejita y le pegan a la abuelita a los dos lados, a la abuelita. Ahora, el abuelito no se le ve la oreja porque le vamos a pegar algodón allí. ¿Ya? Sí, sí. ¿Quién me está enseñando? ¿Quién me enseña? Dígame, porque como yo estoy acá. Yo, Miss Ángel. Ángel. Ah, ya, ¿ve? Ángel ya le pegó ya los algodones al abuelito, ya. Ya, está muy bien, Ángel, así. Muy bien, ya, ahora sí pueden pegarle los algodones. Muy bien, hazle los ojitos ya, Milet. Ya, y una vez que ya pegaron todo, los ojitos, la boquita, la oreja, la boca, la nariz, ya pueden pegarle los algodones. Como está la muestra acá, o como ustedes gusten, también de repente quieren pegarle de otra manera a su, al abuelito también pueden pegar. Y las chicas, ya después que terminan la clase, pueden hacerle sus arequitos, otros pasitos y collares. Yo no tengo algodón, pero tengo papel. A ver, si no tienes algodón, Camila, puedes hacer un cabello, pues con algodón, con otro papel. ¿Ya? Mis, una pregunta. La nariz es la de color anaranjado o rosado, ¿verdad? La de color anaranjado grandecita es del abuelo. Y la de color rosadito chiquito, ¿ves acá? Es más chiquito. ¿Ves? La de la nariz de la abuelita es más chiquitita, ¿ves acá? Esta es. Y del abuelito es más grande, de color anaranjado. Y de la abuelita es la de color rosado. Uf, yo creo que les escuché, no me acuerdo cuál del otro. Ahí le pega, su nariz. Mis, pero usted no pidió anaranjado. No, anaranjado sí pedía. Aquí está la naranja del abuelito. Y de la abuelita, o de lo que tengas, Darlín, no hay problema. De lo que tengas ahí a la mano. No importa el color. Si ya no lo tienes, pégale lo que tú tienes a la mano. Laurita, a ver cómo vamos. Voy a ir, este... Me quedé mirando, a ver, me quedé en Dana, ¿no? Alessandro, ¿puedes enseñarme dónde está Alessandro? ¿Cómo vas? Enséñame, Alessandro. Mis, este... Este, yo he hecho el pelo de la abuelita diferente. Mis, ya no importa, no importa si le he hecho el pelo. Sí. Mis, yo estoy en el pelo. A ver, Alessandro, enséñame tu muñeco. No, me falta los ojos. ¿Dónde está Alessandro? Mis, así está viendo. Mis, así está viendo los ojos. Ay, está muy bien. Mis, ¿sí? Mis, ¿sí? Mis, sí. Como ustedes quieran también, no hay problema. Mis, ¿sí? Muy, muy bien. ¿Cómo se siente la corbata? Ya, Ángel, muy bien. Mis, ¿sí? Mis, sí, vea. Escúchenme. Escúchenme. No puedo ver a todos a la vez porque estoy... Un ratito que termino de llamar y les veo porque como estoy proyectando la figura, no puedo ver. Ah, no puedo verlos a todos. Solamente veo a ocho a la vez. Ya, un ratito, un ratito. Termino de llamar por lista. Juan Diego, enséñame cómo vas. Enséñame cómo vas. Ya. Ya vaya pegándole la boca, las orejas y el pelo, Juan Diego. Valeria no está, ¿no? Valeria está lleno. No, no está. Ya. Mateo, ¿dónde está? Mateo. Mateo. Me falta el último para el... ¿Cuándo está Mateo? Ya no está. Listo. Se está sacando un poco de esto. Miren que lo... Miren que lo... Miren que lo hace un pelito más a la botita. Sí, también se lo pueden decorar. Sí, pueden decorarle. Pueden ponerle un bolsillito. Y ahora sí, María Fernanda, ya pónganle los cabellos. Pueden decorar al abuelito y al abuelito como ustedes gusten. No necesitan que sea la misma forma de cabellito. Pueden hacerle otro cabellito. Ya terminé. Muy bien. Ya le hice otro cabellito. ¿Sí? Está muy bien, Andrés. Ahí está. Muy bien, Andrés. Ya vayan a terminar. Sí, sí está bien la corpada. A ver, Laurita, enséñame. Así vio la corpada. Está muy bien, Yamilera. Está bien, Laurita. ¿Es así? Muy bien. ¿Quién más me habló? Un ratito voy a dejar de compartir para poderlos ver a todos. ¿Está? Un ratito, porque si no, no puedo verlos a todos. ¿Ya? Si no, no puedo ver. ¿Quién me decía? A ver, ¿quién más para volver a poner la imagen? ¿Quién más para volver a poner la imagen? ¿Cómo va? ¿Así está bien? Está muy bien. Muy bien, Yamilera. Y ahí ya saben, le escriben. Sí, Caleb, dime. ¿Cómo está la oreja? La oreja te está quedando un círculo anaranjado. Busca, a ver, ¿te queda un círculo anaranjado? Caleb. Uy, creo que se le va a la mitad. Sí. Ya, ese círculo lo doblas a la mitad y lo cortas. Te queda dos pedacitos así. Dóblalo a la mitad y lo cortas. Te va a quedar dos de este tamaño. ¿Ya? A ver. Ya, ya lo hice. No me falta pegarle el cabellito. Ya, pégale el cabellito, pégale el cabellito. Mis, ¿puedo volver a compartir la pantalla? Sí, ya voy a volver a compartir con los abuelitos. No me falta pegarle el cabellito. Ah, muy bien. Mis, el cabellito es de algodón, ¿verdad? Sí, el cabellito es de algodón, ¿ya? El cabellito es de algodón. Mis, Silvia, ¿y las orejas? Mis, ¿y la corbata cómo la hago? Aquí está mi rectángulo. ¿Cómo le hago la corbata? Ya. La corbata, dóblalo el rectángulo a la mitad. Tu rectángulo, dóblalo a la mitad. Pero así, de largo. ¿Así? De largo, de largo, de largo, de largo. De largo, de largo. Sí, de largo. Dóblalo a la mitad. ¿Así? Sí, muy bien. Ahora, lo que haces. Dejas, en una esquina dejas un espacio. Y de ese espacio... Ah, creo que se lo fue el internet. No, no se me ha ido. Acá estoy. Creo que me quiere botar el internet. ¿Ya? Mis, ya quedó pausado. Seguro que el internet está un poco inestable. ¿Ahora sí ya me ven? ¿Ahora sí? Y ahora sí. Sí, de largo, ¿qué más? ¿Qué harás que mis...? Ya está, ahora sí. Ya, lo doblaste, Darlene. Ya, ahora dejas un espacio de acá abajo y cortas hacia abajo, pero no todo. Dejas un espacio y luego le cortas así. Ahí te va a quedar así, ¿ven? Así y luego así. Y luego lo abres y te va a quedar la corbata. ¿Ves? Así, mira, hay un espacio. Cortas, dejas un espacio y luego así. ¿Puedo repetir el paso de la corbata? Mis. Ya, un ratito. Mis, Silvia. Un ratito, voy a hacer otro rectángulo porque como ya lo corté, ya no entienden los demás. Ya. Acá está el rectángulo, ¿no es cierto? Mira, Ángel, dóblalo a la mitad. Así de largo, el rectángulo. Dóblalo a la mitad. ¿Lo ves? Sí, así está bien las orejas de... Sí, sí, está bien. Está bien. Está bien, está bien su oreja. Ahora sí pones tu cabello, Juan Diego, tu cabello. ¿Ya? ¿Ya lo tienes acá, Ángel? Mira. Ya. Ahora dejas... Mis, me salió así. Ya. Dejas un espacio hasta aquí, chiquito. Deja un espacio así. Y cortas... Así, dejando también un espacio acá. Te va a quedar así, mira. ¿Ves? Acá hay un espacito. Te va a quedar así. Y en esta esquina que ha quedado, lo cortas así. Mis, ya terminé. Y te va a salir la corbata de la abuelita. ¿Ves? Mis, y las orejas de la abuelita. Ya, las orejas de la abuelita es con el último. Te debe quedar, Laurita, un círculo anaranjado, chiquito. Chico, no más. Ya. Ese círculo lo cortas a la mitad, Laurita. Así. Córtalo a la mitad y dale forma de oreja a cada mitad. Y le pegas a la abuelita. Creo que este es el trabajo que les ha costado más hacer, ¿no? Y ahí. Yo voy a pegarle ya a mis... A mi abuelito su oreja, su cabaleta. Y la bandera. Y la bandera también les costó. El más fácil fue el de la bandera. Ah, el más fácil fue el de la bandera que quitamos, ¿no? Ya voy a ponerle sus pelitos a mi abuelito. Aunque yo ya no tengo ningún abuelito bien. Ya ni puedo. Al hacerle los pelitos, háganlo así como redondéenlo. Para que quede como si fuera así. Ahora le voy a poner acá, mamá. Ya le estoy poniendo arriba de su mechón. Y los cabellitos. Yo no llegué a conocer ningún abuelito. No, a mi abuelita nada más. A mi abuelita de parte de mi mamá. Nada más. Porque los otros abuelitos ya no estaban bien. ¿Quién tiene sus cuatro abuelitos vivos? Díganme ustedes. Mami, yo tengo todos. Ya tengo a mi abuelita. Tengo dos abuelitos. Sus cuatro. Tengo tres abuelos hombres. No, dos abuelos hombres. No, sí, tres abuelos hombres y dos abuelitas mujeres. ¿Tres abuelitos hombres? ¿Tienes dos abuelitos? ¿Tienes tres abuelitos? Yo solo tengo un abuelito. Un abuelito, sí, pues. A veces solamente llegamos a conocer a un abuelito. Ya, eso. ¿Ves? Ya le he pegado su cabellito, miren. ¿Ves? Mi abuelito, ¿ves? Me ha dicho que mi abuelito come algo, ¿verdad? Muy bien, a ver. Ya están terminando. Terminen nomás. Ya las últimas. Muy bien, Juan Diego. Muy bien. Ya acabé. Ya, ya después tú puedes hacerle collar, arete. Eso ya ustedes lo terminan de decorar. ¿Ya? Ya ustedes pueden hacerle más cosas. Le pueden pegar allí. Háganle si quieren una, un, un, este, un, un bolsillito al abuelito. ¿Pisás así? Sí, esa es la abuelita. Le falta su muño. Ya, pero a la abuelita ponle más, acá falta su muñito, pues. O ponle más pelito, porque parece la abuelita. Sí, dime, Yamile, ¿está bien? Está bien. Esa es tu abuelita. Hazle su, miren, esa abuelita tiene su collar, sus aretes, ya. Las chicas, y los chicos pidan la ayuda a su mamá. Para que la ponga más bonita a la abuelita. Dar linda comiendo un chupete, ¿eh? Mami, lo que pasa es que el algodón me cae en la boca. A la hora de estirarlo así. Ah, ya. Ya, están terminando ahí. A ver, Camila, enséñame tu abuelita. ¿Qué? Laurita, enséñame a tu abuelita. Camila, enséñame a tu abuelita. ¿O tu abuelita? Mira, a mí todavía me falta. Ya pones. Ah, ya. Está bien, Camila, está bien. Está muy bien. Esther, enséñame cómo van tus abuelitos, Esthercita. ¿Qué? ¿Escuchas? Rebeca, enséñame cómo van tus abuelitos. Ya, pones su pelito. Qué bonita, ya. Pones su pelito, pones su pelito. Ya, pones su cabellito. ¿Ya, Rebeca? Ayelet, enséñame cómo van tus muñequitos. Tus abuelitos, ¿dónde está? Ayelet. Ayelet. A ver, Ayelet, enséñame cómo van tus abuelitos. Andrés, ¿dónde estás? Mateo, ¿cómo vas? Ya, sigue avanzando, no hay problema. Sigue avanzando, pero por eso ahí te dejo para que lo veas. ¿Qué? Mira mi abuela. Sí, mira. Sí, eso ya está. Ya, sigue haciéndolo nomás. Avanza, avanza, Mateo. Mira mi abuela. ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién me habló? Camile, creo, ¿no? Yo, Ángel. Ya, Ángelito, a ver, dime. ¿Dónde está? A ver, voy a ubicar. ¿Qué abuela? Ángel. ¿Dónde está Ángelito? Que no lo ubico yo, porque como lo, yo estoy proyectando. Ay, ya, ya te vi. Ay, está bonita tu abuelita, Ángel. Qué bonita está la abuelita. Muy bien, muy bien. Fernando, ¿cómo vas tú? A ver, enséñame. Ah, ya están, ya terminaste con tu abuelito, ya. Ya, a ver. Y si Ana no volvió a entrar, ¿no? Esthercita, enséñame cómo van tus abuelitos, por favor. No, el internet lo saca. Esthercita, ¿dónde está Esther? Uy, ya ve, ya la sacó el internet. Ahí está Mateo. ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? Mateo, si te vota el internet, no te preocupes. Sí, ya terminé. Ya, Camila, ya. Muy bien. Enséñame. Ya los que terminaron, me enseñen y ya pueden salir. Ya pueden retirarse. Muy bien, Camila. Ya. Mire, pues, abrazo. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, Laurita, ya. Disculpe, es que tengo un problema con el internet, no sé, pero me sacó. Ya me voy, Miss. Un ratito. Esther, no te preocupes. Si te saca el internet, ves el video nada más, Esther. Ya no te preocupes. Quiero que me enseñes cómo estás, nada más. ¿Cómo vas a avanzar? Enséñame tu muñequito cómo vas a avanzar. Alessandro, ¿ya terminaste? Puedes salir ya. Camila, ¿ya terminaste? ¿Puedes salir? Sí, Miss. Las pupilas estén con plumón negro, ¿verdad? Sí, con plumón negro. Miss, ¿ya terminé? ¿Ya puedo salir? Sí, los que ya terminaron, ya pueden salir. Ya. Los que no están en internet, no te preocupes en volver a entrar. Ya terminas de ver el video, nada más. Chao, Miss. Chao. ¿Quién? ¿Quién terminaste? ¿Ah? Dime, Kalef. No. Dime, Kalef. El plumón negro, el plumón negro, ¿para qué? Para los ojos, para la pupila. Mira la abuelita acá, su pupila de la abuelita, ve. ¿Ves? ¿Esto? Su pupila de la abuelita. Para eso es el plumón negro. Chao, Miss. ¿Ya? ¿Ya terminaste, Juan Diego? Ya, enséñame, enséñame. Ya, muy bien, Juan Diego. Ya puede retirar, Juan Diego. Los demás van terminando. Miss, ya terminé. A ver, Darlene. Ya, muy bien, Darlene. Le haces más cositas a la muñeca, ¿ya? A la abuelita. Ya pueden, ya. Muy bien. Pueden salir. ¿Quién más ya terminó? Chao. Chao. Solo quedan ustedes todavía, ya. Terminen, terminen ustedes. No hay problema. Me hizo también mi abuelito. Ya, a ver. Enséñame, María Fernanda. Ya, muy bien. Ya puede salir. No, me hace la abuelita. ¿Y tu abuelita? María Fernanda. Mira, todavía me sale el perro de la mamita. Ya, pégale, que está bien, entonces no puede salir. Pégale su cabellito de tu abuelita. Mira, ¿cómo vas? A ver, enséñame. Ya terminaste tu abuelito. ¿Tu abuelita? ¿Ya estás terminando, Elia? Ya, muy bien. Ya terminé. Ya, entonces ya puede salir. Ya puede salir, Nica. María Fernanda, cuando ya terminó, ya puede salir. Andrés, ¿tú todavía no has terminado? No, todavía a mí me falta la abuela. Ah, has hecho todo. A ver, enséñame todo a la abuelita, que ya ha terminado toda la abuelita. La abuelita está acá. Ya, muy bien. Y cómo, a ver, enséñame la abuelita. ¿En dónde vas con la abuelita? Mi hoja está manchada. La tengo que cambiar. Ah, ya, después, entonces ya no hay problema, Fernando. Ya ahí lo hace. ¿Ya? Y me manda la fotita de la abuelita. ¿Ya, Andrés? Ya. Y me manda la fotita de la abuelita, nada más. Rebeca, a ver. Ya, a ver. Ya, a ver. Enséñame. El abuelito y también la abuelita. Ya. ¿Cómo vas tú, Rebeca? Muy bien. Muy bien. Ya, ya, mire. Ya, está bien. Rebeca, enséñame cómo vas. A ver. Y tú, Mateito, ya me enviará la foto nomás. ¿Ya? Mi no tengo el bodón. Ya, entonces vas a tener que terminar y me enviar la fotita. Ya. Jalep, ¿cómo vamos? A ver. Mi mamá se fue a comprar el bodo también. ¿Quién, quién se fue, Rebequita? ¿Tu mamá se fue a comprar el algodón? Mis. Ah, ya. Ya, ya me manda. A ver, María Fernanda. Si ahorita se lo enseño, yo no le tengo que mandar foto o igual. Sí, si ahorita ya me lo enseñan, terminado, ya no me mandan foto. Ah. Eso ya lo reviso acá en vivo y en directo. Ya, por eso, los que cuando ya, yo les pido que me enseñen ya, no importa que vayan terminando, ya no le envían la foto. Pero los que no he visto, como Mateito, sí me tiene que enviar la fotito. Y Andrés me tiene que enviar la fotito de la, de la abuelita. Nada más. Mi, la abuelita. Papá, iba a venir. Ya. Y por eso se la quiero mandar conmigo. Ya, ya está bien. Muy bien, están terminando, nada más. Ya, yo ya terminé también. Mi, ya terminé la abuela, me falta la abuela ahora. Ya, terminé. Rebeca, no importa ya, si ya terminaste, ya se ha salido Rebeca. Ya. Andrés, ya no, no te preocupes. Si se manchó tu hojita, haces tú con paciencia y me mandas la foto de la abuelita. Ya. Porque no aparezco yo. Ya. Y ya. Ya. Gracias. Y le puedo poner bastante algo, ¿no? ¿Cómo lo decores ya? esto es ideal que la actividad ya, ahora ya, ya ya, ya, ya ya, ya ya terminé ya terminé despierta muy bien, ya terminaron ya, entonces nos vamos despidiendo ya, muy bien, Caleb ya terminaste muy bien ya, entonces ahora sí me despido Andrés y Mateo Andrés, de ahí me mandas la fotito de la abuelita ya nada más de la abuelita y Mateo ya tú me mandas la fotito de los dos ya, nos despedimos chicos nos vemos chao muy bien chao me voy me voy chao y 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